de golpe, recio y pasaje, el arpa se va de viaje entre Tiple y Bordoneo y como un hermoso homenaje, para Don Elias Carmona, aquí está, el contrapunteo. ¡Guayacán! Ahí lo diría para que me haga compañía, y usted como usted en la silla, siéntase en la pleitesía, que recibí de estos versos que regalarle quería. Y le dice Elias Antonio que la fiesta es en el huicho de veces como en dos días, porque yo al jueves en la noche le llevo en una mesía, que si no me tienen huichis que me den cerveza fría. ¡Que me den cerveza fría! ¡Que ese huicho no me tiene! ¡Para donde usted diga vamos! ¡Para donde usted diga vamos! ¡Y todo el mundo se mueve! ¡Es un honor para mí! ¡Es un honor para mí! ¡Es como a ti con ustedes! ¡Ay, Don Elias, tengo un feliz cumpleaños! ¡Le mandamos todos los hombres y también para las mujeres! ¡Y también toda la mujer tiene un feliz cumpleaños! ¡Que Dios le dé bendiciones y que le mande un rebaño! ¡De ganado tiene bastantes las orillas de un caño! ¡Pero de mil oraciones pa' que cumplan muchos años! ¡Y usted no está viejo así como la gente lo dice! ¡Esos son otros pedaños! ¡Sesenta y tres de tamaño son de ese gran tamaño! ¡Usted todavía retoza como potranco y caballo! ¡Como potranco y caballo! ¡Y usted no está todavía! ¡Es un honor para mí! ¡Es un honor para mí que yo te vine este día! ¡A celebra el cumpleaños! ¡Y yo más acá de Barcelona! ¡Algo que es en el lechería! ¡Sinceramente quiero escuchar de la gente! ¡Un aplauso y una bulla es para el señor Elías! ¡Es para el señor Elías! ¡Dile a pelear a la gente! ¡Como usted es un compañero parece duro y de frente! ¡Y le dice a su muchacho que se mantenga pendiente! ¡Que no crean que van a entrar que todavía está vigente! ¡Que con setenta y tres todavía bebe aguardiente! ¡Amanece y oscurece! ¡No le pegue el sol caliente! ¡Usted puede ser que cumpla otros años de repente! ¡Y yo vengo a celebrarlo aquí en su casa igualmente! ¡Aquí en su casa igualmente! ¡Ay, no me día que yo vengo celebrando! ¡Eso es lo que a mí me gusta y ahorita estoy escuchando! ¡La copla que al que del arma yo se la voy dedicando! ¡Usted escuchó a mi papá hace rato tan romprando! ¡Hoy está cantándole su hijo y aquí le está dedicando! ¡Una copla que yo tengo que me la estaba guardando! ¡Era para conocerlo e irse la dedicando! ¡E irse la dedicando era para conocerlo! ¡Aquí no queremos lágrimas ni en Panamá los peruelos! ¡Como la azúcar en Catara subieron el caramelo! ¡Yo le voy a regalar los suspiros y los buñuelos! ¡Tus hijos están muy contentos y descansan por menos pelo! ¡Y yo que soy su familia se me erizaron los pelos! ¡Los nietos andan saltando por el cumpleaños de su abuelo! ¡Como no celebrarían si aman y hasta querendo! ¡Si aman y hasta querendo! ¡Como no celebrarían! ¡Para allá pa' Buenapito! ¡Para allá pa' Buenapito! ¡Yo aspiro ir algún día! ¡Voy mirar a Marantial en la hora tempranera a ver si la ordeñarían! ¡Sinceramente! ¡Alta mira en la parranda! ¡El número 64 dice que lo cumpliría! ¡Cumpliría número 74! ¡Deje aquí a Marantial que está descansando un rato! ¡Separaron toda la feria! ¡Hicieron varios relatos! ¡Pero de enero para atrás! ¡Creo que acumulamos cuatro! ¡Caramba! ¡Ale venta campeona todavía! ¡No le han llegado a Don Elía! ¡Ventiendole en ese trato! ¡Cuando le ponen en todo los conejus de Guarapo! ¡No pudiera ser que cero pa' ganarme ese contrato! ¡Páganme ese contrato! ¡Ay Don Elía no pudiera ser que cero! ¡Cada vez que yo lo miro! ¡Estoy observando imágenes de completo a llanero! ¡Le doy la diversación! ¡Aquí le doy diversación! ¡De un humilde caballero! ¡Que me traje la sabana con santo río y estero! ¡Ora dedica a su primo de un precio contra monteo! ¡Veniendo contra monteo! ¡Para cantar el cuello! ¡A Don Elía! ¡Oriento de Guanapito! ¡Que cuando la gente ve del hijo le pegan crujito! ¡Ay mira donde ve el muchacho y los otros le dicen viejito! ¡No importa como le digan! ¡Que tiene el brío y bonito! ¡Dicen un refrán muy cierto! ¡Que lo dijo Taravito! ¡Caramba vale! ¡Dicen que siempre es pollino! ¡Dicen que siempre es pollino el burro cuando es chiquito! ¡El burro cuando es chiquito! ¡Dicen que siempre es pollino! ¡Para allá, para alta mira! ¡La gente de esta paranda creo que van a arrancar vino! ¡Y cuando todos pregunten! ¡Y cuando todos pregunten! ¡Eso es porque ya no fuimos! ¡Ay, Don Elía! ¡Un aplauso para usted! ¡Que en su tierra y en su tierra es un propio perraga vino! ¡Es un propio perraga vino! ¡Un aplauso para usted! ¡Que Dios lo bendiga siempre y lo mantenga en su fe! ¡Y a mí que me dio la dicha de ese roble conocer! ¡Amigo de mi papá yo soy Antonio José! ¡Permítame que le deje estos joropas a usted! ¡Y hoy que vine para su casa no me lo podía perder! ¡Estaba ordeñando en la finca, bebiendo un trago de café! ¡Y vine para su casa a cantar y amanecer! ¡A cantar y amanecer! ¡Yo vine para su casa! ¡Ay, Don Elía! ¡Yo vine para su casa! ¡Sinceramente, Don Goleador no chapea! ¡Don Goleador no chapea! ¡No, Don Elía! ¡No hay roma en casa! ¡Le voy a decir un día! ¡Le voy a decir un día! ¡Pero ese es en la otra casa! ¡Ay, bebé día! ¡Llevándole serenata! ¡Del hijo de Ramón Blanco y el burro de Sarasa! ¡Y en un rato de carácter, el hijo de Ramón Blanco! ¡Escúchenme, don Pejuí! ¡Yo no voy a decir que canto! ¡Y el jueves la fiesta tuya nos van a hacer un encanto! ¡La vieta es del hielo, Antonio, que veía hasta buenos trantos! ¡Me voy a llevar a Cruz! ¡Que ese es un costo más alto! ¡No importa que tú lo veas! ¡Ya no soy de pelo blanco! ¡A Luis no voy a llevarlo! ¡Porque lo que te le encanto! ¡Y Clayton lo bajó desde amanece oyendo el chano! ¡Escúchenme, don Pejuí! ¡Escúchenme!